¿Por qué donar sangre? Somos alumnos de la Escuela 144 de Río Branco del Departamento Cerro Lago. Estamos felices porque es el segundo año que el Homo Centro confió en nosotros para convocar a toda la población para donar sangre. ¿Donar sangre? ¿Por qué? Porque la sangre se necesita para todos los días. Porque este elemento esencial para la vida, solo se puede obtenerse de personas dispuestas a ayudar a los demás. Porque donar sangre es fácil y seguro. Todo el proceso está abajo, supervisión de profesionales. ¿Quiénes pueden donar sangre? Personas mayores de 18 años y menores de 65. Las personas con un peso mayor a 50 kilogramos. Jornada de donación de sangre en el Hemobus. Miércoles 30, de 8 a 12 horas, en Escuela 144, Río Branco. ¡Sé solidario! Donar sangre regalá vida.